Conversamos con el expresidente colombiano Ernesto Samper, gracias a las bondades de la tecnología. Samper quien fuera también el último secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, antes de que este organismo se desarticulara prácticamente por el cambio geopolítico de la región. Y ahora mismo es una voz autorizada, integrante del grupo de Puebla, para opinar sobre los temas más urgentes de la región. Y este en particular, del que vamos a hablar, le toca muy de cerca, la paz en Colombia. Y lo hemos contactado a propósito de este enrarecimiento que hay en las relaciones bilaterales entre Colombia y Cuba por la posición de ataque del presidente Iván Duque desde su llegada al poder contra La Habana por la presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en suelo cubano. ¿Qué opinión le merecen? Lo primero es señalar que la posición del presidente Duque no representa en absoluto la posición de todos los colombianos. Es más, existe una comisión asesora de relaciones exteriores en la cual participamos los expresidentes por derecho propio. Y le puedo asegurar que la mayoría de los expresidentes estamos totalmente en desacuerdo con el camino que ha seguido el presidente Duque al desconocer los méritos que tiene Cuba y que ha tenido Cuba, por los cuales le estaremos eternamente agradecidos al servir de anfitrión y al prestar su casa, no solamente para la negociación de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC que permitieron llegar al final del conflicto con esta organización en lo que se llama aquí los Acuerdos de La Habana, sino también en haber aceptado continuar las negociaciones que se comenzaron con el Ejército de Liberación Nacional en Quito y continuaron en Cuba cuando el gobierno ecuatornado lamentablemente dejó de ser anfitrión de estas negociaciones. Esas negociaciones están enmarcadas dentro de una normatividad internacional que no se le inventó ni Cuba, ni se le inventó Nicaragua, ni los países facilitadores. Y en esa normatividad se establece claramente que cuando un país sirve de facilitador o de anfitrión de unas negociaciones hay unos protocolos, primero, para que la gente que va a sentarse a negociar pueda llegar al sitio sin ninguna dificultad, segundo, para que se respeten unas pautas mínimas en la negociación misma y tercero, para que si no se llegara a llegar a ningún acuerdo, las partes que están de alguna manera sirviendo de padrinos de la negociación se aseguren de que puedan regresar las dos partes en la mesa tranquilamente a sus sitios de origen. Ese es el protocolo que firmó el Estado colombiano en el gobierno del presidente Santos y que fue lamentablemente desconocido por el gobierno del presidente Duque, como si él no representara en este momento el mismo Estado que firmó los mismos acuerdos. Y por eso nosotros no acompañamos la decisión del presidente Duque de solicitar la extradicción de unos negociadores que regresarían a Colombia a ser sometidos a un juicio en el cual ni siquiera tendrían las garantías mínimas para defenderse. En ese sentido, no estamos de acuerdo con el desconocimiento de los protocolos. Samper, Cuba también fue garante de la mesa de diálogo del Ejército de Liberación Nacional como antes lo fue con la mesa de conversaciones que estableció el gobierno de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Me gustaría que usted nos hablara de ejemplos concretos, que recuerde, de cuando hubo momentos muy, muy difíciles en la mesa de la OANA con la FARC. ¿Cómo fue la conducta de Cuba de mediación, de toma de partido o de salvaguarda del proceso de paz como fin último? Bueno, son muchos los episodios. Y recordamos con especial cariño en este momento al embajador Mora, que fue la persona que de alguna manera estuvo todo el tiempo acompañando el proceso conjuntamente con la Cancillería cubana. Temas como, por ejemplo, la aprobación del sistema de justicia transicional, que en determinado momento encontró muy enfrentadas a las partes. Fue definitiva la intervención del gobierno cubano, porque aquí estamos en un nuevo sistema de justicia, que es la justicia para la paz. Lo que queremos no es solamente imponerle sanciones a la gente, sino que a aquella gente que voluntariamente aceptó dejar las armas, como lo aceptaron los 12 mil combatientes de las FARC, convertirse en partido político y buscar a través del Congreso de la República lo que antes estaban buscando a través de la lucha armada, a esa gente se le tiene que respetar estas garantías, y ese era un punto fundamental en los acuerdos que finalmente se logró superar a través de un sistema de justicia transicional que hoy día está operando en el mundo como un sistema ejemplar para todos los procesos de paz. De la misma manera, La Habana jugó un papel muy importante en la aproximación de las Fuerzas Armadas con los comandantes de las FARC. A mí me dice usted la dificultad después de estar 50 años echándose bala en el monte de sentarlos en una misma mesa a convenir unos términos de lo que puede ser la paz en Colombia. Entonces, la intervención de Cuba no solamente fue servir de anfitrión, también sirvió de facilitador, y en algunas ocasiones, aunque no estaba escrito, de mediador, y lo hizo contando siempre con el apoyo Noruega, porque fue la pareja de países, Cuba y Noruega, los dos que de alguna manera impulsaron estas negociaciones con el apoyo de otros países muy importantes de la región. Hay que mencionar el caso de Venezuela, con la cual también han sido injustos en el tratamiento que le han dado, el caso de Chile, el caso de Brasil, que también eran países facilitadores. No estaban en la mesa, pero facilitaban las situaciones. Así es que yo creo que, si usted le preguntara en este momento a los colombianos, en un 80% han apoyado el proceso de paz, ¿cuál es el papel que ha jugado Cuba? Yo diría que más del 80% le dirían que ha sido un papel de un país amigo, de un país comprometido de la paz, y que es un país al cual no se le puede hacer esta traición, que en términos internacionales se conoce como el delito de perfidia. Parece un bolero, pero es simple y sencillamente desconocer un acuerdo que se ha firmado de buena fe. Y Colombia ha cometido el delito de perfidia. Y le sirvió el plato a los Estados Unidos al considerar como terroristas a los negociadores para que Estados Unidos colocara nuevamente a Cuba como países amigos del terrorismo. Quienes conocemos el proceso reciente de Cuba, sabemos que el primer país que ha rechazado el terrorismo en la región es Cuba. Sabemos que Cuba desecha cualquier posibilidad, inclusive de lucha armada, como forma de llegar al poder. Y en ese sentido no tiene... La única explicación que hay es que Estados Unidos saca todas estas certificaciones, entre comillas, sobre narcotráfico, sobre derechos humanos, sobre países terroristas, simplemente para dividir el mundo entre sus amigos y sus enemigos. Y los que no piensan como ellos, por fortuna para muchos de nosotros, como el caso de Cuba, pues simplemente son considerados como enemigos. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Ya hablábamos del tema, la presencia de guerrilleros helenos en suelo cubano vino a ser la excusa perfecta para el gobierno de los Estados Unidos para que incluyera a Cuba en una lista selectiva que según ellos, pues, dice que Cuba no coopera plenamente con la lucha antiterrorista. Según su óptica, según su prisma, ¿usted cree que Duque actuó bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos o que sencillamente Colombia le sirvió el pretexto a la Casa Blanca para darle ese espaldarazo que mencionaba el comisionado de paz colombiano, Miguel Ceballos? Pues sería demasiada ingenuidad pensar que es una simple coincidencia que Colombia pide a los negociadores como terroristas y Estados Unidos apoya su decisión de considerar a Cuba amiga del terrorismo internacional basada en que Cuba se niega a extraditar a los negociadores y se tenía que negar porque si Cuba no se niega a extraditar a los negociadores y los hubiera extraditado en este momento se habrían perdido toda su legitimidad los procesos 80 o 90 procesos de paz que están teniendo curso en el mundo. ¿Quién va a querer ir a otro país a hacer la paz si sabe que si no está de acuerdo con su contraparte la devuelven al país a una cárcel o a ser víctima de un sistema de justicia injusto? De tal manera que es demasiada coincidencia y lamento que el gobierno de Colombia haya servido de excusa o se haya prestado deliberadamente si lo hizo para que los Estados Unidos se apoyaran en ese argumento que de una manera inexplicable el comisionado de paz de Colombia que aquí entre nos es más un comisionado de guerra que de paz porque no ha tenido un solo gesto hacia la paz lo celebra como un espaldarazo por Dios aquí lo que hubo fue un incumplimiento muy grave en términos internacionales de unos protocolos que tenía que respetar Cuba y que tenía que honrar el Estado colombiano y no lo hizo. ¿Qué solución si es que hay una o usted cree que hay o varias hay para la salida de suelo cubano de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional? Yo creo que si estamos hablando de un bien y de un valor tan preciado como el de la paz con el cual no tenemos derecho a ser pesimistas yo podría decir que la mejor manera de que los guerrilleros regresen a Colombia por las mejores vías es que se reactiven las negociaciones si Cuba está de acuerdo en seguir sirviendo a anfitrión en Cuba o en cualquier otra parte que se reactiven las negociaciones que lleguen a un acuerdo sobre cuál es la salida política del conflicto armado con el ELN y que se reintegren a la vida civil como lo están haciendo en este momento los 12 mil combatientes de las FARC y lo podrían hacer los 3 mil o 4 mil combatientes del DLN esa sería la salida perfecta si eso no es y si el gobierno colombiano insiste en su posición absurda de que este país resuelva a las malas y a través de la guerra y no a través del diálogo y de la salida política el conflicto armado que le queda pues tendría el gobierno colombiano que facilitarle a Cuba y a Nicaragua que Cuba y Nicaragua devolvieran los negociadores a sus puntos de origen en los cuales podrían seguir combatiendo y cumplir con su cometido de un conflicto con el cual por supuesto los colombianos no estamos de acuerdo que queremos una salida política al conflicto y no seguir con esta guerra loca que en este momento inclusive se está reproduciendo en Colombia por la propia actitud del gobierno que no tiene una política de paz usted ya lo adelantaba dentro de Colombia hay múltiples voces que abogan por el diálogo como solución política a la guerra y no el uso de la fuerza teniendo esto en cuenta ¿a qué usted cree que se debe esta postura reacia del presidente Duque de no querer reconsiderar el proceso de paz con el ELN? Bueno yo creo que hay varios candidatos enemigos está por supuesto el partido de gobierno que apoya al presidente Duque que desde el comienzo ha dicho que quería volver trizas el proceso de paz ese mismo partido cuyo jefe el presidente Uribe señaló el camino para conseguir en Colombia la paz era el camino de la guerra de la confrontación y entender que los que estaban del otro lado del conflicto armado eran unos terroristas como se acaba de confirmar con la solicitud del presidente Duque de los negociadores en su condición de terroristas también los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad los Estados Unidos comenzó a solicitar en extradición algunos de los negociadores de los acuerdos de La Habana con la clara intención de trasladar el proceso de paz de Colombia a los Estados Unidos y manejarlo desde allí o sea la paz tiene muchos enemigos enemigos poderosos pero también tiene muchísimos amigos empezando por las víctimas por las 7 millones de colombianos que fueron víctimas del conflicto armado y que en su gran mayoría le van a decir a usted que ellos quisieran ver honrada la memoria de sus muertes o satisfecho su dolor simple y sencillamente con una garantía no repetición de que esto no se volviera a repetir entonces son dos temas muy de fondo acá que tienen amigos y enemigos de lado y lado ¿Hay algún gesto o postura que pudiera tener el ELN para enviar a modo de señal al gobierno de Duque para que este retomara el diálogo o la decisión está únicamente en la cancha del gobierno y se trata de voluntad política? Unas pocas semanas antes de terminar el gobierno del presidente Santos cuando estaba todavía activa la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN se definieron los términos de lo que sería primero el respeto al derecho internacional humanitario es decir las dos partes se pusieron de acuerdo en respetar el derecho internacional humanitario como parte de su proceso de negociación y segundo prácticamente se acordó un cese bilateral del fuego temporal mientras que seguían las negociaciones si el ELN quisiera hacer algún gesto ahí en esos dos acuerdos existen una serie de compromisos que podría poner fácilmente en marcha o reiterar su compromiso en relación con los secuestros en relación con el reclutamiento de menores en relación con la protección del medio ambiente y el gobierno también porque el gobierno también ha sido parte responsable del conflicto el gobierno también podría de alguna manera reiterar su voluntad aquí tal vez esa es la palabra clave aquí lo que ha faltado es voluntad yo sí registro en el ELN una voluntad de paz que lamentablemente no encuentro en el gobierno pero si ellos aceptaran solamente sentarse en la mesa y revisar los términos de esos dos acuerdos no estaríamos en esta situación equívocada en que estamos en que todo el debate se hace a través de la prensa se hace a través de las redes a través de los medios y el gobierno le pide al ELN que haga precisamente lo que debe ser materia del acuerdo con el gobierno es como si usted y yo queremos comprar una mercancía que yo tengo y le digo bueno nos ponemos de acuerdo pero eso sí yo no le voy a decir el preso se lo digo en el momento que usted me dé claridad sobre que me lo quiere comprar en este momento la paz está en un limbo con el ELN yo creo sinceramente porque hemos vivido lo que es estar en paz y no estar en paz que vale la pena hacer un esfuerzo para salvar el proceso y que queremos seguir contando con la buena voluntad de Cuba del pueblo cubano de los noruegos de los países de la unión europea que hoy día están en el grupo contacto que también está buscando también una salida en fin yo creo que hay una voz un ánime para que siga el diálogo y creo que si hay voluntad de parte y parte los otros temas se arreglan antes de hablar de todo lo que ha pasado con respecto a la mesa con el ELN hay que mirarse en el espejo de lo sucedido con el acuerdo final que se logró con las FARC y el estado actual del cumplimiento de ese texto acordado en La Habana ¿cómo usted lo ve? ¿cuánto se ha echado por la borda? ¿cuánto se puede rescatar? yo creo que el acuerdo se ha cumplido en unas partes muy importantes por ejemplo los compromisos de desmovilización de las FARC se cumplieron totalmente las FARC entregó más de un arma por cada combatiente se desmovilizó se concentró en unos centros de reintegración solicitó sus amnistías presentó su voluntad de colaborar con la justicia transicional se convirtió en partido está actuando dentro del Congreso eso era una parte fundamental del acuerdo que se cumplió se está cumpliendo aunque con grandes enemigos todavía la columna vertebral de esto que llamaba la justicia transicional que es lo que nos va a permitir pasar del conflicto al posconflicto a través de tres elementos la verdad la justicia y la reparación que los actores armados tanto las fuerzas armadas como la guerrilla cuenten la verdad de lo que hicieron en función de las víctimas segundo que el sistema de justicia sobre esa verdad establezca unas penas no privativas de la libertad y tercero que eso nos permita la reconciliación a través de un compromiso no repetición esa justicia ese sistema esa columna vertebral que tiene una comisión de la verdad que tiene un tribunal de la paz y que tiene una unidad de búsqueda de personas desaparecidas está funcionando con dificultades el gobierno no ha quitado recursos económicos el centro democrático del partido del presidente Uribe lo sigue atacando pero ahí está en lo que estamos muy mal es en el cumplimiento de los compromisos especialmente los que tienen que ver con aquellas personas que fueron víctimas del proceso de conflicto armado están asesinando casi un líder y medio diariamente un líder social ¿qué están pidiendo estos líderes sociales? que les cumplan los programas de sustitución social de cultivos ilícitos para no tener que ser víctimas de la fumigación o de la destrucción militar de unos cultivos sin tener una sustitución esos acuerdos no se están respetando están pidiendo que les den las tierras que les ofrecieron en La Habana no hay una sola propuesta en materia de tierras están pidiendo que les respeten los derechos a las víctimas con su reparación no se está reparando suficientemente a las víctimas entonces eso que es el meollo que es la parte de la satisfacción social la presencia social del Estado en las zonas que fueron abandonadas y que por 50 años no tuvieron sino presencia militar eso no se está cumpliendo y eso le está haciendo un gran daño a la paz porque está ocasionando víctimas ya son 200 las personas desmovilizadas de las FARC que han sido asesinadas entonces estamos lamentablemente en el talón de Aquiles del proceso de paz es donde está concentrado el mayor daño social que puede hacer el incumplimiento el gobierno del presidente Duque lamentablemente ha aprovechado la pandemia que se está viviendo en este momento en el país para quitarle recursos a la paz para hacer incursiones de destrucción militar de cultivos ilícitos persiguiendo a la gente no se está haciendo nada consistente para evitar el asesinato de los líderes sociales y están prosperando otra vez los grupos paramilitares es un panorama si usted me hubiera hecho esta misma pregunta hace seis meses yo le hubiera contestado como han contestado algunos institutos internacionales que el vaso de la paz en Colombia está medio lleno medio vacío hoy le tendría que contestar que está más vacío que lleno Samper a los colombianos que solo escuchan esta visión parcializada del presidente Duque esta satanización contra la OANA y su papel en el proceso de diálogos de paz qué mensaje usted le daría cuál ha sido según su óptica el papel de Cuba no creo que sea un mensaje demasiado complejo en primer lugar porque creo que la imagen que tiene el país no solamente de Cuba como estructura compleja sino de los cubanos y del concepto de solidaridad de los cubanos y de los médicos y de la gente que está de alguna manera colaborando en medio de esta crisis es una imagen favorable esa imagen se ha reforzado además con múltiples viajes de los colombianos a disfrutar a la isla y a conocer de cerca la isla y su ventaja más importante turística de la isla que es su gente también hay un culto de admiración por Fidel por los líderes de la revolución que nos incluye a generaciones que ya nos pueden considerar como generaciones de salida como nos están considerando ahora para la pandemia y yo creo que la gente ha visto que el comportamiento de Cuba ha sido un comportamiento claro fue claro que no es la primera vez que Cuba se presta para servir de anfitrión de procesos de paz de Colombia yo diría que casi todos los procesos que intentamos los que hemos sido presidentes de este país en el pasado tuvieron como referente a Cuba yo hice un intento al proceso con el ELN y Cuba que lamentablemente no funcionó pero hubo el primer proceso que se hizo con las FARC en fin siempre ha estado dispuesta a Cuba antes y durante el tiempo que estuvo lo veíamos todos los días la presencia activa de los funcionarios discreta no era una presencia no era para dar declaraciones no era para robarse el show era una presencia discreta de acompañamiento y finalmente pues como usted misma señalaba en la firma de los acuerdos este país se asomó a la paz durante el tiempo que duraron las negociaciones de la paz en La Habana sin haberse firmado los acuerdos nos economizamos 5 mil muertos 5 mil muertos los secuestros bajaron a 20 cuando estaban en 800 las minas antipersonas que volaban las piernas de dos personas diarias bajaron a 15 o 20 el hospital militar que era el hospital donde iban todos las personas que eran víctimas del enfrentamiento armado en las fuerzas armadas prácticamente quedó desocupado nosotros nos asomamos a la paz y no queremos devolvernos no queremos volver a la guerra y sabemos que los que pagan los platos rotos de la guerra no son los que están en Bogotá aquí echando teorías son los que están ahí en el Catatúnco los que están en el Chocó los que están en el Putumayo en las zonas donde lamentablemente se está produciendo una especie de metástasis del conflicto armado porque el gobierno que se ha comprometido como estado a mejorar la presencia social en estos 280 municipios donde estaban las FARC lo que ha reforzado la presencia militar y no la presencia social y así lamentablemente no podemos salir adelante Muchísimas gracias Ernesto Samper por sus consideraciones cuídese mucho en medio de esta coyuntura sanitaria global y esperamos tenerlo nuevamente con la televisión cubana Así estoy y estaré muy contento de volver a Cuba cuando nos dejen salir de esta pandemia que es la primera crisis global que realmente estamos viviendo los ciudadanos del mundo en 100 años Gracias Gracias.